hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy les enseñaré cómo pintar pelo realista entonces vamos al intro bueno cuántos de ustedes han querido tal vez darle mayor realismo a sus imágenes a sus retratos a sus proyectos y básicamente pues por más de que lo intenten hacerlo a mano alzada no lo van a conseguir hoy les quiero mostrar las diferentes formas de hacer pelo realista y qué tipo de herramientas se pueden utilizar para este propósito entonces espero que se queden hasta el final del vídeo y muchas gracias a todos por su compañía bueno para empezar haremos una prueba mano alzada voy a utilizar una mezcla de 75 por ciento pintura y 25 por ciento de reductor y voy a utilizar mi aerógrafo EXTEC 200 de aguja 0.2 ese aerógrafo es el más fino de la línea de esa cola entonces vamos a ver las diferentes digamos que diferencias que hay en cuanto a hacer el pelo a mano alzada o hacerlo con algún tipo de herramienta adicional bueno voy a trabajar a unas 25 libras más o menos entonces lo primero que tienen que tener en cuenta es que el aerógrafo se encuentre en condiciones óptimas y esté muy limpio como podrán ver el trazo fluye sin ningún problema ya que el equipo yo lo tengo totalmente limpio pero sin embargo después de cierto tiempo la línea deja a veces de ser fluida o se interrumpe pues por muchas razones puede ser lo que llamamos punta seca que se empieza a tapar un poco la punta de la aguja y hace que la línea no sea tan continua para tener un trabajo mucho más limpio un trabajo impecable yo he diseñado mis plantillas de la serie de pelaje tengo plantillas como esta que están bien en el momento que es para cabello totalmente liso un poco más derecho más recto y me permite simplemente fogeando la plantilla dejar unos pelos muy finos súper finos esto hace que yo tengo un trabajo mucho más preciso y más limpio de esta misma manera pues pueden ustedes mejorar sus obras sus trabajos y dependiendo el tipo de imagen o dependiendo el tipo de pelo también pueden utilizar una plantilla diferente en mi caso en este en esta segunda plantilla la diseñado como para todo el tema del pelo de la barba como pueden ver son unos pelos mucho más delgados y más cortos y también he diseñado una plantilla para el pelo ondulado o el pelo que es un poco más curvo entonces esta plantilla me permite hacer esas curvas y que me quede el trazo 100% regular que me quede parejo y no me quede tal vez en algunas zonas más ancho más grueso más delgado entonces piénselo de la siguiente manera si ustedes tienen una obra y ya la terminaron hicieron todo su proceso de la piel y todo y tienen que poner algunos pelos encima podríamos probar con varias maneras como les mostré anteriormente esos son los tres diseños que yo tengo para retratos ahora les estoy mostrando son los retratos grandes esa es mi serie de plantillas para los retratos grandes entonces básicamente voy a utilizar mi aerógrafo excep 200 y voy a hacer algunos trazos para hacer el pelo a mano alzada eso sería súper bien para el pelo que es un poco más grueso o el pelo un poco que es menos definido si como más borroso pero si yo quiero empezar a trabajar ya el pelo fino es recomendable utilizar la plantilla ya que yo la pongo una sola vez y tengo líneas muy finas como les indiqué anteriormente son líneas precisas y muy limpias eso le va a dar mucho realismo a las imágenes le va a dar mayor definición y hará que el trabajo que ustedes realicen se vea mucho más profesional pueden escoger diferentes digamos diseños dentro de la misma plantilla hay varias curvaturas hay varias formas lo que les va a permitir pues poder jugar con las diferentes ondulaciones que tiene el cabello que tiene el pelo también es importante que mantengan presente la forma que tiene el pelo de esta manera van a encontrar cuál curva es la que se adecua para el pelo que están realizando en el momento en su proyecto en su retrato aquí podemos ver que hay pelos unos un poco más cortos unos más ondulados y otros un poco más largos en sí esta plantilla es especial para el pelo liso sí pero pues nos permite tener algunas variaciones también que son bastante interesantes en el momento de pintar como pueden fijarse el pelo se empieza a ver enmarañado se empieza a ver un poco más natural más orgánico cada vez que yo voy poniendo diferentes direcciones o diferentes posiciones en mi plantilla puedo lograr diferentes formas de pelo veremos a continuación un poco a más detalle cómo se ve el pelo y la plantilla ya mucho más cerca entonces como pudieron notar lo que estaba haciendo anteriormente ya se ve una construcción mucho más orgánica más pareja de lo que es la forma que tiene el pelo y se ve mucho más limpio no piensen que ustedes tienen que hacer esto a mano alzada si no tienen un buen aerógrafo y no tienen buen pulso pues tristemente el resultado que construyeron desde el principio en la obra se va a perder en estos detalles como lo son el pelo entonces la verdad es una plantilla bastante versátil bastante digamos funcional y que nos puede sacar de apuros y darnos mejor calidad al trabajo las plantillas están realizadas en materiales 100% resistentes a solventes no es como otras plantillas que en el mercado que son de cartón y solamente le van a funcionar cierta cantidad de tiempo no es una plantilla eterna que es para siempre bueno quiero mostrarles ahora otro ejemplo ya en un retrato mucho más pequeño es un retrato doble carta o tabloide y también se puede aplicar para la escala de retrato 1 a 1 ok entonces como pueden ver esta serie ya son las mismas plantillas pero son más pequeñas lo que permite tener digamos pelos todavía mucho más finos y eso simplemente lo que hace es ayudarnos a que nuestro trabajo sea mucho más profesional mucho más limpio ok utilizar la plantilla para hacer el pelo es muy fácil es muy sencillo y hace que tengamos líneas súper finas a diferencia de que se lo hiciéramos a mano alzada totalmente el aerógrafo por más de que nosotros queramos hacer una línea fina es una herramienta pulverización que quiere decir eso que siempre va a foguear y va a contaminar entonces tengan esto presente para que utilicen otro tipo de herramientas muchachos y ayuden a que su arte siempre progrese y sea mejor entonces tal vez la mano alzada 100% no funciona siempre simplemente es una técnica más los invito a que experimenten con otras herramientas y con otro tipo de elementos para que puedan mejorar muchísimo más sus obras de arte bueno muchachos espero que les haya servido esta información y con el gusto de compartirles algunos tips y algunos trucos para que puedan mejorar su arte y si desean aprender mucho más los invito para que se inscriban a mi página en patreon donde podrán aprender con vídeos narrados en español 100% en tiempo real y pues poder aprender muchísimo más sobre el realismo y para todos aquellos que estén interesados las plantillas están disponibles para envíos a nivel mundial pueden contactarme en a través de el correo rafa fonseca art arroba gmail.com o al número de whatsapp que les aparece en pantalla gracias a todos por ver este vídeo si les gustó por favor no olviden dejarme su pulgar arriba compartir este vídeo con sus amigos y contactos seguramente le será de gran ayuda no olviden suscribirse a mi canal de youtube para que no se pierdan ninguna actualización ni ningún vídeo nuevo que yo suba por favor activen la campanita las notificaciones para que estén actualizados sobre todo el material que tenemos disponible aquí en el canal para todos ustedes nos vemos en un próximo vídeo dios los bendiga